La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Cesar se pronunció sobre la implementación del nuevo modelo de salud del Magisterio. Lo primero que hay que decir es que ha habido una improvisación total por parte de la Fiduprevisora en cabeza de su gerente o presidente Mauricio Marín, lo cual ha transcurrido 28 días de la implementación de la entrada del nuevo modelo y hoy en el Cesar aún no contamos con toda la red primaria. En el departamento, pero también falta información sobre la red complementaria, lo cual es gravísimo. Así mismo, hoy tenemos dificultades con relación a la dispensación de medicamentos en el departamento del Cesar, pero algo más complicado son los medicamentos de alto costo, medicamentos de control, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de los maestros activos, maestros pensionados y nuestros beneficiarios. Por eso, desde la Ducesar le exigimos a la Fiduprevisora no más saboteo con la implementación de este nuevo modelo de salud del Magisterio y obviamente a solucionar de fondo la grave problemática que se ha creado en estos 28 días. Y obviamente seguiremos ejerciendo nuestra voz de protesta y rechazo ante la Fiduprevisora y ante el Ministerio de Educación Nacional que no le han dado garantías para la prestación del servicio de salud al Magisterio Colombiano y del Cesar. Hay que resaltar que ese acuerdo es un plus, un plus del acuerdo 9 y el acuerdo 3 que existía anteriormente en la contratación y que hoy ese acuerdo es totalmente completo y por eso nosotros como sindicato apoyamos el modelo como tal, porque con este modelo nosotros conseguiríamos oportunidad y dignidad de la prestación del servicio de salud, porque ahí está consignado todo. Tiene muchas cosas que en las anteriores contrataciones no teníamos, por lo menos la contratación vertical, que nosotros tendríamos el derecho a la libre escogencia. Entonces, todas esas cosas pues a nosotros nos llena de esperanza. Hoy estamos enredados y de pronto un poco indignados por la manera como se llevó a cabo el proceso de contratación de las entidades de salud. Pero también hay que hacer claridad que han habido palos en la rueda en el transcurrir de esta implementación. Como decir algo, nosotros teníamos expectativas con muchas farmacias y algunas luego de que ya creíamos que iban a prestar el servicio, estoy hablando de aquí en el Cesar, eso se cayó y pues de alguna manera nos enteramos de que pues hay personas que están haciendo la fuerza para que las contrataciones no se den. Entonces sí hacer claridad en eso. Nosotros apoyamos el modelo. Lo que no apoyamos es la manera como se está implementando el modelo. El tema de los medicamentos de alto costo hasta este momento hay dificultades. ¿Por qué? Porque no se ha contratado la empresa para entregar dichos medicamentos y como lo dije al inicio, han pasado 28 días y persiste la no contratación de esos medicamentos de alto costo, lo cual conlleva a un desespero, a una incertidumbre hacia esos maestros que tienen o usuarios sobre esos medicamentos. Y lo que es peor, como son medicamentos costosos, también están bajo prescripción médica, que no los venden en cualquier stand de farmacias. Y obviamente esa es otra de las exigencias que le hemos hecho al gerente regional del FOMAC, al doctor Carlos Daza Hinojosa, para que se acelere el tema de la contratación de los medicamentos de alto costo, porque de lo contrario esto va a colapsar la salud de esos maestros o beneficiarios. Tenemos a los anteriores prestadores que ellos se vieron atacados en los beneficios que les generaba esta contratación onerosa de paso y que hay que hacer claridad que era la plata de los maestros. Sin embargo, los dineros salían antes de, o sea, antes de prestar el servicio. Y luego el paciente de pronto no usaba el servicio, no le entregaban los medicamentos, entonces eso a ellos les generaba ganancias. Lo otro es, pues, los que representan a los anteriores gobiernos, porque ellos hacían parte de todo ese conglomerado de contratación. Y, pues, desde la FIDU Previsora, tenemos un presidente de la FIDU Previsora, un gerente que no nos da garantía. Ustedes saben, tiene una estela de situaciones detrás de él, que prácticamente no nos dan confianza a nosotros. Todo el mundo sabe quién es Marín aquí en Colombia y qué ha hecho Marín, que fue gerente de ferrocarriles de Colombia antes de llegar a la FIDU Previsora. Y, pues, entonces nosotros pensamos, ese no es amigo de nosotros. Y pueden estar poniendo palos en la rueda desde el interior de la FIDU Previsora, que ha dañado todo el proceso. Gracias.